No hay que temer Siempre llena de preguntas, así es como soy Pasé cada momento buscando algo en que creer Desde la oscuridad veo el sol de un nuevo día Siendo en mí Desde la oscuridad el amor que me ha salvado Recibo de ti Vuelvo a empezar de nuevo otra vez Con tu mano en la mía más fuerte estaré Quizás mi paso es lento, pero yo llegaré Caminemos juntos, quiero compartir el milagro que has hecho en mí Desde la oscuridad veo el sol de un nuevo día Siendo en mí Veo la luz Veo la luz Desde la oscuridad El amor que me ha salvado Lo recibo de ti Siempre, 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 pero a la luz de tu amor Siempre, siempre, siempre No hay quien me detenga ya Siempre, 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 pero a la luz de tu amor me salvará Creyendo, siempre, 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 siempre Sigo de ti, sigo de ti, desde la oscuridad Yo veía tu luz desde la oscuridad, sentí tu amor Y voy hacia ti, voy hacia ti, voy hacia ti Brilla, desde la oscuridad Caminemos juntos, que con tu mano en la mía más fuerte estaré Brilla, fuerte estaré Brilla, desde la oscuridad Quizás mi paso es lento, pero yo llegaré Brilla, tú, frío, llorad Brilla, tú, todo se puede Desde la oscuridad Some dreams live on in time forever Those dreams you want with all your hope And I'll do whatever it takes Follow through with the promise I made Put it all on the line What I hope for at last would be mine If I could reach higher Just for one moment touch the sky From that one moment in my life I'm gonna be stronger Know that I've tried my very best Put my spirit to the test If I could reach Some days are meant to be remembered Those days we rise above the stars So I'll go the distance this time See and fall the higher I climb That the more I believe That the more I believe All the more that this dream will be mine If I could reach Higher Just for one moment touch the sky From that one moment in my life I'm gonna be stronger Know that I've tried my very best Put my spirit to the test If I could reach If I could reach If I could reach Reach Higher Just for one moment touch the sky Not one moment in my life I'm gonna be, I'm gonna be so much stronger, yes I am I'd put my spirit to the test, if I could be Reach, if I could, if I could, if I could be Reach and reach and reach and reach and reach so much higher Reach, if I could, 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 if Gracias por ver el video.